Primero, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud que están en hospitales COVID. Y aquí aclaro algo que considero importante. La vacuna que se está recibiendo se va a aplicar a médicos, a enfermeras, a trabajadores de la salud, del sector público y del sector privado que atienden COVID. Tenemos una denuncia que no hemos comprobado nosotros, lo advierto, pero que nos hicieron llegar sobre el hospital militar de Rayón en el Estado de México, donde nos decían que se aplicó la vacuna al director del hospital López Mateos y a toda su familia. Entonces, lo que les quería preguntar es si hay algún sistema o cómo están haciendo un sistema de vigilancia para que no ocurran este tipo de cosas. Bueno, primero, estamos insistiendo mucho en que se actúe con honestidad. Y lo que acabas de denunciar seguramente se va a investigar para ver si es cierto. de ser así, pues se va a actuar, se van a tomar medidas, porque hemos estado hablando del tema bastante, es enfrentar siglos de influyentismo. Gracias. Gracias. Gracias.